La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentó nuevamente el lunes ante los tribunales argentinos para declarar en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. La también senadora compareció ante el juez Claudio Bonadio durante media hora. En un texto dirigido al juzgado, Kirchner volvió a negar haber integrado algún tipo de asociación ilícita o haber cometido delito alguno, asegurando que se trata de calumnias. Kirchner ya había acudido el 13 de agosto a una primera sesión indagatoria ante el tribunal que investiga el pago de sobornos millonarios por parte de empresarios para obtener contratos de construcción de obra pública. La trama fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del Ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia. En total, se investiga todo el periodo Kirchner, del primer gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner de 2003 a 2007 y los dos mandatos de Cristina Kirchner finalizados en 2015. La expresidenta es la persona de más alto rango investigada en el caso, que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios. Gracias. 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 Gracias.